...de la deuda, hay novedades importantes, hay un ofrecimiento. Podemos hablar de buenas noticias por ahí en materia de deuda, es raro decir deuda y buenas noticias juntos. Pero mañana es el día de, otra vez, la fecha de vencimiento que puso el gobierno para que los acreedores entren al canje. Todo indica que va a volver a prorrogarse por algunos días, pero la noticia en este caso tiene que ver con BlackRock. Y el que está del otro lado dice, ¿Quién es BlackRock? ¿Qué tengo que ver yo con BlackRock? Cuando les cuentes quién es, van a abrir los ojos, ¿no? Así es, sí. Es el fondo de activos financieros más grande del mundo. Su cartera financiera es como 14 PBI argentinos. Imagínate lo grande que es. Incluso la Reserva Federal contrató a BlackRock ahora en la crisis, en la Reserva Federal de Estados Unidos, para que lo ayude a paliar el desastre económico que está provocando el coronavirus. Bueno, en este caso, BlackRock está uniendo partes entre la Argentina y los acreedores. Y esto porque les está diciendo, aceptemos una mayorquita, no estemos en esta postura tan beligerante, porque va a haber un default y nos vamos a perjudicar todos. Ahora, algo importante para mencionar es cómo empezó esta relación. Esta relación no empezó de amistad, digamos. BlackRock inicialmente había trascendido que en las primeras reuniones con Martín Guzmán, la persona encargada del fondo de inversión, le había dicho al ministro, mirá que nosotros podemos esperar a otro gobierno. Incluso el CEO de BlackRock, Larry Fink, tiene fotos con el expresidente Mauricio Macri en el 2016 y lo apoyó abiertamente, dijo que iba a ser un buen mandato. Entonces, empezó muy tensa la negociación. Inclusive, BlackRock fue el primero que presentó una contrapropuesta. Es decir, el gobierno tiene la suya, vino BlackRock y le dijo, mejor esta. Ya el gobierno con esa contrapropuesta la había calificado como que era imposible, inviable. E incluso el Ministerio de Economía, que es muy reservado con la información que da, había dejado trascender, mostró esa propuesta, la subió a la página del Ministerio de Economía como para decir, miren, esto es imposible, no lo digo yo. Miren, acá está la propuesta. Esto no tiene nada que ver con la sustentabilidad de la deuda y eso había tensado mucho a las relaciones. Bueno, ahora parece que los enemigos podrían transformarse en amigos y la llave estaría en este fondo de inversión. En el mercado dicen, si BlackRock acepta, si fomenta a los demás, ahí puede estar la llave. ¿Policía qué significa cuando el CEO se reúne con el Ministro de Economía, Martín Guzmán, y le dice, nosotros podemos esperar otro gobierno? ¿Qué lectura se hace? Nosotros tenemos mucha plata, nos da lo mismo, negociar con usted o negociar dentro de cuatro años, eso es. Claro, porque la propuesta del gobierno habla de tres años de gracia, entonces tampoco cobrarían capital e intereses estos tres años. Entonces dicen, bueno, si no cobramos, entonces podemos esperar tres años. Ya dijimos, BlackRock equivale a 14 PDI argentinos. Claro, ellos pueden esperar, hay que ver el resto, o el resto también puede esperarlo. Bueno, algunos sí, otros no. La verdad, hay cientos de acreedores. No es solo BlackRock, sí, este concentra la mayoría de la deuda, por eso es tan importante, pero también lo dice porque recordemos que en el 2016, con el gobierno anterior, Argentina le pagó a los fondos buitre y ahí dejó un antecedente.